Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11. Estaba viendo la semana pasada, fue la semana de la robótica y la programación en la educación. Y por este tema, digo, hay varios aspectos que tienen que ver con la robótica, la programación, con el gran apoyo, el gran desarrollo que está teniendo en Uruguay. Y a propósito de esto, como les adelantábamos, hay dos alumnas que están en sexto año B de la escuela número 2 del departamento de Durazno, que es la escuela José Enrique Rodó, y que crearon una... bueno, algo que yo quiero que ellas le cuenten. Estamos comunicados vía Zoom con la maestra Naiche Nigro, maestra de la escuela número 2, y también con estas dos alumnas de sexto año, con Sol Filippini y con Fernanda Torena, allí tenemos a las tres. Bienvenidas, un gusto que estén en nuestro programa. ¿Cómo les va? Hola, muchas gracias por invitarlos. ¿Bien, y vos? Bien, bien, bárbaro. Bueno, Sol y Fernanda, que son las dos alumnas, que crearon una pulsera que mide la temperatura de las personas y sus lavados de manos. Me gustaría que hicieran una introducción, de repente usted, maestra, para que después las dos alumnas nos puedan explicar en qué consiste este proyecto, esto que han elaborado, que han fabricado, digamos. Bien, estábamos en plena época de pandemia, cuando este proyecto surgió, y las chicas se interesaron por presentarlo, por trabajar en él, y bueno, pidieron colaboración, pidieron ayuda, y así lo hicimos. Cuando hacía siete u ocho días que nos veíamos, que nos conocíamos, entre compañeros se conocían, pero con la maestra prácticamente no, porque recién estábamos comenzando las clases, y ocurre todo esto, tuvimos que empezar a trabajar muchísimo vía internet, mediante videoconferencias, mediante WhatsApp, y ahí apareció en la plataforma CREA, esta invitación a participar de las olimpíadas de robótica y programación, y a estas chicas les interesó este trabajo. De ahí en más, comenzamos a trabajar siempre vía internet, y ahora en presencialidad, también, ellas tuvieron que diagnosticar algún problema que tuviera en la sociedad, digamos, y plantear sus posibles soluciones. Esta la llevó a pensar que el tema del COVID-19 como que impactó bastante en ellas, en sus familias, en sus vecinos, y bueno, por ahí fue que surgió la idea. Se ha trabajado muchísimo con las familias, la escuela les ha proporcionado, desde que entraron prácticamente a la escuela, primer año, cinco años, toda esta forma, una nueva forma de trabajar, que es mediante la informática, mediante la robótica, y bueno, aquí se ven los progresos, digamos, de lo que ellas han ido aprendiendo. Qué bueno. Le quería preguntar a Sol y a Fernanda, bueno, la verdad que maravillados los mayores de ver cómo ustedes con 11, 12, 13 años están creando este tipo de cosas tan importante. ¿Cómo se les ocurrió la idea, chicas? Primero, como estábamos recién en pandemia, se nos ocurrió hacer algo relacionado con la pandemia y para controlar las enfermedades y prevenirlas. Y cómo se les ocurrió de pronto crear una pulsera, cómo fueron los procedimientos, porque para quienes no sabemos mucho de informática o que no sabemos nada de robótica, estamos frente a algo que nos parece realmente maravilloso. Nos gustaría que de repente ustedes nos explicaran cómo llegaron a crear esta pulsera. A ver si Sol o Fernanda nos pueden contar. Bueno, se nos fue Sol. Ahí está Sol de vuelta. Pero pensamos qué hacer, luego pensamos cómo hacerla y luego la programamos. Ajá. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Se les ocurrió a ustedes y se lo plantearon a los profesores o a los tutores o a los maestros? ¿Buscaron información en internet a ver, en esta pandemia queremos hacer algo, a ver qué podemos hacer? Digo, ¿cómo crearon la idea de que sea una pulsera y que tenga estas características? Primero pensamos en algo que fuera portátil para siempre poder ver que estás controlando o preveniendo enfermedades. Bien. Esta pulsera mide la temperatura de las personas y su lavado de manos. O sea, yo me pongo la pulsera, mide mi temperatura corporal, ¿correcto? Y me indica cuántas veces me lavé las manos o yo leí algo por allí, me avisa que me tengo que lavar las manos. No, si vos te lavas las manos tenés que apretar determinado botón y te cuenta el tiempo. Y si en la otra pulsera, si vos mantenés apretado el botón A, te muestra cuántas veces estás lavado en las manos. Sí. Qué bueno, tomando en cuenta que el lavado de manos frecuente es una de las recomendaciones de salud pública, ¿no? Fernanda, contanos un poquito de todo este trabajo, cuánto tiempo les llevó desarrollarlo, en fin, con qué dificultades se encontraron, qué desafíos debieron enfrentar. Y bueno, eso lo estábamos haciendo como desde junio, que eso nos ocurrió como anotarnos a la Olimpiada de Robótica de Programación que está en la plataforma CREA. Y bueno, nos reuníamos en la Casa de Sol y lo íbamos haciendo con la Microbit, que es como una placa programable que vos la puedes usar para crear robots y eso. Y las dificultades que nos encontramos fueron que o no funcionaba, que teníamos que cambiar algo de la programación y eso. Qué bueno. Y ustedes, ¿cuántos saben de programación? O sea, ¿son ustedes unas genias a esta corta edad ya de estas técnicas? Digo, tienen profesores, digo, la maestra que nos está mirando atentamente tuvo mucho que ver. ¿Cómo armaron ese equipo? Primera cosa, cuando nos anotamos a la Olimpiada, la Olimpiada tiene cursos para que nosotras aprendamos. Bien. Hay que destacar que estas niñas tienen cursos desde que entraron a la escuela, ¿verdad? Siempre han hecho trabajos de programación, siempre hemos tenido profesores que nos enseñan, además la escuela cuenta con maestras dinamizadoras, desde que se inició todo el Plan Ceibal, digamos. Cuenta con maestras dinamizadoras que nos ayudan muchísimo. No trabajamos solos. Siempre estamos trabajando en equipo. Es importante saber que la informática, además de máquinas, siempre hay personas detrás de todo el proyecto. Estas niñas recibieron su microbit el año pasado en la escuela, les interesó, los padres le han regalado equipos para que ellas sigan trabajando y para que sigan aprendiendo. Es importante que han aprendido muchísimo mediante el ensayo y el error, pero también se han divertido mucho. También han tenido el apoyo de sus compañeros. Son ellas las que en este momento presentaron un proyecto de trabajo, las que han detectado el problema, las que han elaborado una posible solución. Pero esto es el trabajo de muchos años. En el caso de ellas, seguramente esto va a ser un gran punto inicial o un punto importante en su vida, seguramente que se vayan a dedicar a algo relacionado con la informática y con la robótica para, justamente, en favor de la sociedad. Ni qué hablar. ¿Y la participación de la participación de la Olimpíada Nacional de Robótica? Sí. Ajá. Cuéntenos. El 16 avisan si quedamos o no clasificadas en la segunda etapa. ¿Y cuándo es la segunda etapa? Es entre el 16 y el 20 de noviembre. Ahora no más. Y los nervios, ¿qué papel juegan en todo esto? Porque ustedes son jóvenes y tienen que defender un proyecto, están manejando conocimientos que han incorporado frente a, de repente, evaluadores que son quizás exigentes o que tienen un nivel de conocimiento mayor. Digo, ¿qué papel juegan los nervios en un evento de estas características? No podemos tener una conversación fluida, ¿no? Tenemos alguna dificultad para comunicarnos con la maestra y con estas dos alumnas. Además, ahí las tenemos, ¿verdad? Bueno, les estaba preguntando qué dificultades se enfrentaron en todo este proceso y qué papel juegan los nervios a la hora de tener que... Bueno, ya pasaron esta primera etapa, ahora viene una segunda etapa que seguramente sea más exigente. Ustedes, uno las ve tan chiquitas y tan decididas, ¿qué papel juegan los nervios en todo esto? Y los nervios no son tantos, en realidad. Qué divino. Qué bueno. ¿Cómo hacen para no ponerse nerviosas? A mí me pone nervioso entrevistarlas. Me imagino ustedes cómo se pondrán con todos estos conocimientos. Hay que tener en cuenta que estas niñas se presentan. Sí, Fernanda. Fernanda, te escuchamos. Sí. Yo estoy casi todo habituada en realidad por la pandemia y eso, así que los nervios no son tantos. Los nervios no tantos, bien. Y en el caso tuyo, Sol. En mi caso yo diría que no tenemos tantos nervios porque lo tomamos más como para divertirnos que como competencia en sí. Sí. Muy bien. ¿La maestra siente? ¿Le parece adecuado? Yo diría, Rosando, lo ideal el tener esa actitud, maestra, para enfrentar estos desafíos. Sí, yo conociéndolas sé que es así. Que si bien han estado nerviosas, están nerviosas, pero que ha sido algo muy natural, un trabajo muy natural para ellas. Por lo que tengo diciendo, ellas, por lo que tengo diciendo, ellas siempre han estado trabajando de esta forma. Lo han hecho en su familia, dentro de su casa, dentro de la escuela, sin pensar, sin imaginar en ningún momento que llegarían a esta instancia. En un primer momento que hicieron trabajar y estaban solas en su casa, no teníamos el acompañamiento de los compañeros, de la maestra, en vivo, ¿verdad? Era todo vía internet. Y bueno, se pusieron a hacer ese trabajo y no imaginaron jamás que iban a llegar a este momento. Cuando nos llegó la noticia de que estaban seleccionadas, de que habían clasificado para esta instancia, fue una enorme alegría para todos y una enorme sorpresa. Una gran sorpresa. Después todos los medios empezaron a llamarlas, a fotografiarlas, ellas recontentas, las familias también, son madres, son padres que andan detrás de ellas, son abuelos, maestros, todos contentos en la escuela. Y bueno, eso, un poco la alegría, quita un poco los nervios. Ahí están, ¿verdad? Mezclados entre nervios y alegría. Y bueno, ellas son muy, se fortalecen muchísimo entre sí. Qué bueno. Les quería preguntar a Sol y a Fernanda, porque bueno, como dice la maestra, ahora empezó una etapa distinta en la que justamente, ahora los está llamando Canal 11 de Punta del Este, pero ustedes ya hablaron con algún medio gráfico de Durazno y seguramente las haya llamado algún otro medio y las van a seguir llamando. Y además, si siguen avanzando ahora en esta segunda etapa, más todavía, ¿cómo toman esa parte de las repercusiones que tiene lo que ustedes hacen? Seibal, además de recibir su proyecto, les ha brindado mucho apoyo y tenían que hacer entrevistas ellas mismas y tenían que ser entrevistadas ellas mismas. Entonces se entrevistaron, conocieron gente muy importante, como nuestro ex y futuro intendente de Durazno, otras personas destacadas también, y han estado en muchos medios de prensa. Ellas pueden contarlo porque este fin de semana fue un fin de semana bastante movido en ese tema, porque han ido a la escuela, a los periodistas, los han llamado de la radio, de la televisión, y antes que varias entrevistas. A ver, Sol y Fernando, ¿ustedes pueden contar con respecto a eso? Sí, hemos ido, por ejemplo, a Durazno TV Noticias y Durazno TV en alternativa. ¿En algún momento se imaginaron estar así en los medios, hablando para la televisión, que la llamen los periodistas, que vayan los fotógrafos a la escuela o a la casa de ustedes, que les pidan una entrevista? Digo, de repente algo que lo habían pensado en alguna fantasía, pero hoy que es realidad, ¿qué sienten? Decirle que son tímidas, que se les cuesta. A veces como que soy muy tímida, me cuesta un poco hablar en la televisión, pero después me acostumbro. Ya te vas a acostumbrar, Fernanda, porque además esto recién está comenzando, seguramente ustedes van a avanzar y va a haber otras repercusiones. Estaba viendo, ahora se nos fue Fernanda, pero la prenda que tiene puesta Fernanda, porque leí por acá que también ya compraron las camisetas para vestir durante la Olimpiada Nacional, creo que Fernanda tiene por lo menos puesto algo que dice Fer, ¿es esa la camiseta? ¿Es Sol la que tiene puesta? Sí, pero... Ah, Sol, perdón. Sí. A ver, si podemos ver... En realidad es camiseta... Fer y Sol. No las compramos, no es la regla. Sí. Ahora tengo... Ah, espera. Yo tenía el tapabocas acá. Pero acá. Nos lo regaló... Nos lo regalaron... A Pepi Portela. En realidad. Qué bueno, ¿eh? Sí. Todo el marketing... A los tapabocas y a las camisetas. A ver, a ver, los tapabocas los tienen allí. A ver. Y me parece que Sol tenía por allí a mano las dos. A ver. Ah, mirá qué bueno. Qué bueno. Muy bueno. Bien, bien, bien. Buenísimo. Bueno, y ahora, el 16, había dicho Fernanda, que tenía la segunda etapa, ¿no? Están estudiando, tienen que preparar algo más, tienen algo pendiente, es solamente sentarse a esperar que llegue la fecha. ¿Qué pasa en esta semana? Están presentando el proyecto final y ya lo hicimos. Ajá. Tenemos... Sí. Eso fue ayer, que teníamos que hacer el proyecto final. Tengo una carpeta con, como es un resumen del proyecto y un video. Y, como es, también, ahora estamos esperando a ver, para poder defender el proyecto en esta semana, que es la Semana de la Liqueada. ¿Y hasta dónde creen que pueden llegar ustedes? Porque ustedes han creado algo que, bueno, es acorde a la situación de pandemia, con la intención de ayudar, con la intención de sumar. ¿Hasta dónde creen que puede, o qué expectativas tienen ustedes de que el proyecto llegue hasta dónde? ¿Y eso no sabemos todavía? No sabemos. ¿Hasta dónde llegue? Lo más lejos posible. Yo les quiero agradecer muchísimo. Las quiero felicitar, primero que nada, porque, bueno, esto que están haciendo es realmente fabuloso, desde el corazón del Uruguay, para el resto del país y el mundo, en esto que es algo de alcance nacional, porque es una olimpiada nacional, pero que seguramente va a trascender fronteras, como ocurre con estas cosas, y más cuando los protagonistas son estudiantes jóvenes, muy jóvenes, como el caso de ustedes, y bueno, también el apoyo de Naiche, que se me ocurre que al igual que otros profesores, es fundamental, al igual que las familias de ustedes, que las deben apoyar y acompañar fuertemente, como decía Naiche, que de hecho los padres de ustedes las han apoyado con compra de equipamiento para que ustedes puedan avanzar. Chiquilinas, esto es el principio de un camino largo, lleno de éxitos, también de algunas dificultades, porque la vida es así, pero estamos convencidos de que van a ir muy, muy lejos con el objetivo y con la convicción con la que las vemos. Muchas gracias. Bueno, les mandamos un beso desde Maldonado. Muchas gracias. Para Durazno, un beso grande. Gracias por atendernos. Las felicitamos. Nos sentimos orgullosos. Muchas gracias. Nos sentimos orgullosos de estudiantes de la Escuela Pública Uruguaya que sean tan genias. La verdad, yo las admiro, yo personalmente, porque con esta edad y lo lejos que han llegado ya, es realmente fabuloso. Así que un aplauso y un beso a la distancia. Y bueno, maestra, usted también, que forma parte de todo este gran equipo humano que ayuda a estas chicas. Muchísimas gracias. Un placer. Un beso. Muchas gracias. Nos vemos en cualquier momento. Buena suerte. Vamos a seguir de cerca cómo va todo esto para seguir informando a nuestra audiencia. Bueno, cerramos esta comunicación con Naiche, con Sol, con Fernanda. Bueno, nos hubiera gustado conversar un poquito más. Tuvimos alguna dificultad técnica, pero bueno, lo importante era tenerlas a ellas allí, verles las caras, ver lo que nos contaban, ver sus expresiones. Y la verdad que es una de esas notas lindas que uno dice, cuánto hay, ¿no? Cuánto talento, cuánto esfuerzo, cuánto conocimiento, cuánta fuerza de voluntad, cuántas cosas buenas que hay en nuestro país y su gente. Volvemos con nuestro móvil, allí está Florencia Zagasti con Marcelo Biurron en una actividad bastante intensa con, bueno, la presencia de autoridades de la salud a nivel nacional y departamental. Florencia, adelante. Marcelo, ¿cómo estás? Sí, seguimos aquí frente a la Casa de la Cultura de Sol y Grande. Estamos ahora con el alcalde de este municipio, Ignacio de Chichuri. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Cuéntenos qué importancia tiene para este municipio el anuncio de las últimas horas. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por estar haciendo esta cobertura. Y bueno, es un día bastante importante, que bueno, es una cosa mancomunada con salud pública, con la gente de ACE. Digo, que están tratando de buscar una solución a esto que estamos viendo hoy, que es la pandemia, ¿no? Y bueno, este es el punto de pin inicial que damos desde nuestro municipio. Bueno, es la manera de que en caso haya, de que si hay algún caso de COVID positivo, algún camionero o ya, digo que no, en realidad lo que dice salud pública es que no se cierran los camioneros, sino que puede ser algo que lo puede tener cualquier ciudadano de nuestro municipio, que como bien saben, la alcaldía de Solís Grande tiene siete localidades. Entonces, bueno, es una zona de mucho tránsito y bueno, puede ser un camionero o puede ser gente acá de la localidad, ¿no? Sí, algo importante también que destacaron las autoridades, ¿no?, en las últimas horas, es que no está destinado solo a los camioneros que estén en tránsito, sino también a la población vulnerable, quienes viven muchos dentro de un hogar, dentro de una habitación, que tienen que hacer cuarentena obligatoria o tienen que aislarse por síntomas por casos de COVID-19 positivo y que no tienen el espacio para hacerlo. Y bueno, es un poco eso, sí, tratar de que hay lugares que si da un caso positivo para que puedan venir para acá, que van a estar controlados, cabe resaltar que es una cosa que está muy bien organizada desde el Mides, el Ministerio del Interior, no es que la persona vaya a estar acá y vaya a poder salir a ser mandado ni nada, va a estar totalmente aislada y bueno, y con todo lo que es necesario para contener el virus, ¿no? Es una alianza que se hace con el Ministerio de Salud Pública, con el Mides, con la Intendencia, con el municipio. Sí, exactamente, y bueno, y se vio reflejado hoy que estuvo el Intendente también, Jesús Ventancur, y bueno, y tuvimos el agrado y la suerte de que pudiera venir el Ministro de Salud Salinas, que para nosotros fue un apoyo muy grande porque había cierta disconformidad en la población, por falta de información y bueno, y a veces la gente quiere colaborar, pero cuando nos toca un poco de cerca no estamos muy de acuerdo y más que es un tema muy sensible lo del COVID, ¿no? A partir también de este anuncio hubo vecinos que se ofrecieron, ofrecieron como voluntarios para proponer otro lugar como centro, ¿no? Y bueno, después que salió la noticia buscaron otros lugares, pero bueno, hay lugares que pueden servir y bueno, eso está en manos de Salud Pública, no somos nosotros quienes podemos decidir, porque si bien esto, lo que hay mucha gente recriminada es que está en un lugar céntrico, la gente de Salud Pública que decía es que el virus no tiene esa propagación que mucha gente se imagina, es una cosa que por algo el distanciamiento que exigen son dos metros, quiere decir que no es nada grave que esté acá, y bueno, y que es una manera también de tener toda la mano, porque esa persona también va a dar la atención, llevarle comida, hacerle cuidado, entonces es mejor, pienso yo y piensan las autoridades también, que esté cerca, que esté en un lugar que quede muy a tras mano, ¿no? Este lugar, hablando de los camioneros, ¿no? Que pasan por aquí, es un lugar donde suelen pasar varios camioneros, distintos lugares, ingresan al municipio. Y bueno, acá lo que tiene es que el Gregorio Aznares particularmente, tiene la ruta 9 y la interbañaria, entonces digo, el tránsito es permanente, y bueno, también hay camioneros que ingresan, hay una estación de servicio sobre la ruta 9 también, entonces digo, es un lugar que hay mucha afluencia de camioneros y de tránsito en general, ¿no? Porque, quieran o no, la interbañaria y la ruta 9 son tránsitos de todos los días y fin de semana también. ¿Cómo se viene desarrollando el municipio en cuanto a casos de COVID-19? ¿Han registrado alguno? ¿Cómo fueron? Bueno, por suerte acá, en lo que es el municipio, no. Lo que sí ha pasado de gente que ha venido a los balnearios, porque el municipio tiene tres balnearios, Balneario Solís, Bellavista y Las Flores, y bueno, hay gente de Montevideo o de otros lados que o tienen casa en los balnearios o tienen algún familiar, y bueno, han tenido que venir a hacer la cuarentena, pero cosas normales nomás, no es que haya habido casos autóctonos de acá de la zona. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes y gracias por venir. Bueno, Marcelo, ahora vamos a compartirles las palabras del director departamental de Salud, Denise García, que también estuvo aquí presente en este acto, de donde se anunció la instalación de este nuevo centro. Doctor, ¿qué importancia tiene el anuncio de este centro para la salud del departamento? En realidad es muy importante tener un centro así en este departamento y en todos los departamentos. Este es un plan nacional de tener centros de contingencia para albergar a aquellos camioneros que sean positivos, que estén asintomáticos, que no tengan síntomas de ningún tipo, y que deban permanecer aislados una determinada cantidad de días si no se los ha podido devolver a su lugar de origen. Con respecto a lo que se habló hoy, bueno, la posibilidad de contagio es prácticamente nula porque la persona que esté en estos centros está totalmente aislada, no sale del lugar, se le brinda con el personal adecuado toda la cobertura de todas sus necesidades, y no ha existido ningún contagio en ningún centro de contingencia de ningún departamento a raíz de esta situación. Así que, bueno, es muy importante tener, porque es una forma también de estar preparados para lo que pueda venir o para lo que podamos necesitar. Hablando de que es un departamento en el que pasa mucha gente, digamos, de un lado al otro, también de traspaso, no solo de otros países que vienen, no solo los camioneros, sino capaz gente que va a hacer turismo interno y que ha cumplido con la cuarentena y después sigue haciendo el recorrido, ¿termina siendo como un eje en el medio del paso también en el departamento de Maldonado? Sí, claro. Sí, claro. No nos olvidemos que acá viene gente de todos los departamentos. Más allá de los extranjeros que puedan venir y que están dentro de las normas legales de inmigraciones para ingresar al país, tenemos gente que viene absolutamente de todos los departamentos, con el turismo interno y gente que incluso viene a trabajar. No nos olvidemos que en las temporadas también viene gente de todos los departamentos a trabajar a este departamento. O sea que no solo tenemos el turismo interno, los extranjeros y los que vienen a trabajar en temporada. O sea que de cualquier manera se incrementa mucho la población, lo cual hace que tengamos que tener un mayor control. Usted mencionaba recién la importancia de que no haya existido algún caso de contagio dentro de estos centros, ¿por qué algunos vecinos manifestaron una preocupación por la instalación de este centro? Claro, yo entiendo la preocupación de los vecinos, me parece válida, me parece también que está un poco basada de repente tal vez en falta de información o a veces en el miedo, que todos tenemos miedo, porque yo también tengo miedo de poder agarrarme el coronavirus. Digo, todos tenemos miedo a las situaciones que estamos viviendo, que son nuevas, pero me parece que pasa por ahí. Me parece que en la que podamos evacuar los miedos y tener toda la información del caso, me parece que se va a tranquilizar el tema. En las últimas semanas han aumentado también los controles a nivel de autoridades departamentales, el cumplimiento de la cuarentena, del cumplimiento también con los domicilios que declaran cuando vienen a hacer cuarentena. ¿Qué resultados obtenieron? Sí, han aumentado las cosas que no están permitidas, como fiestas, eventos, etc., reuniones, actividades que no están permitidas por las autoridades y también han aumentado, al aumentar la cantidad de gente, muchas denuncias de incumplimiento de cuarentena de personas que vienen de otros países. Por lo tanto, hemos tenido que reforzar todos los actores de fiscalización. Desde el Ministerio de Salud Pública, desde Montevideo, nos han mandado equipos en días puntuales para fiscalizar este tipo de fiestas o eventos que ha trabajado en conjunto con la División de Higiene de la Intendencia de Maldonado. Y también, junto con el Ministerio del Interior, por supuesto, que es el que está siempre alrededor de estos eventos. No obstante, hay un plan ahora para el verano de seguir reforzando las unidades de fiscalizaciones de las distintas direcciones departamentales. Vamos probablemente a reforzar, sobre todo para las noches y los fines de semana, unidades de fiscalizaciones para seguir trabajando en conjunto con las otras autoridades. Muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Muy bien, gracias Florencia por estas entrevistas. El alcalde en funciones de Solís Grande y también del director departamental de Salud Pública, el gran problema, ¿no? Viene la época donde aumentan las fiestas, aumentan las razones para juntarse, pero no se puede. Pero como sigue habiendo gente que no le importa su oídos sordos y sigue haciendo las cosas mal y poniéndonos a todos en riesgo, bueno, allí vienen los equipos fiscalizadores, es como que somos nenes chicos. O sea, nos portamos mal y no hacemos bien las cosas, entonces nos ponen a alguien que nos controle y nos diga, esto está mal y si te portás mal te llevo a la dirección, ahora nos llevan a la justicia, ¿no? Pero en definitiva, por favor, somos grandes, seamos responsables, demostremos nuestra adultez, porque somos adultos para algunas cosas, no para otras nos hacemos los distraídos y los nenes chicos. Bueno, tenemos que ser responsables porque si no las consecuencias están claras. Mecanismos para activar hay, el tema es que cada vez que haya una persona que haga las cosas mal se tengan que activar los mecanismos. Al final los juzgados van a ser una romería de gente formalizada o emplazada por no cumplir la cuarentena. Espero que no haya necesidad de llegar a eso. Si hay necesidad se llegará, pero sería un absurdo el tener que recurrir permanentemente a este mecanismo de sanción en vez de, bueno, evitarlo siendo responsables. Si no nos están prohibiendo ir a la playa, no nos están prohibiendo salir a la calle como pasa en otros países, simplemente nos están pidiendo que seamos responsables. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!